—Bueno, es mi turno. Yo también quiero hacer un brindis por Emma y por Rashid, porque estos últimos siete años nos han enseñado a todos que el amor también puede tener cara de musulmán. —Papá no es gracioso —Emma golpeó a su padre en el hombro mientras Rashid abrazaba a su suegro y reía a carcajadas. La señora Abbott rellenaba las copas de los invitados que no demoraban en vaciarse. —Saben que odio el sentimentalismo. Soy demasiado inglés. Pero por mi hija haré el esfuerzo. Debo admitir que he pasado algún tiempo enojado con Rashid, con Emma, con la idea de tener nietos que no fueran producto de la pareja que yo hubiera elegido para ella. —Pero con cada año que pasa, confirmo que tengo mucho que aprender de mi querido yerno. De su amor incondicional por la familia y los amigos. De su respeto por las tradiciones y el valor de la palabra. —Y en especial, gracias a Rashid, he aprendido que no todos los árabes comen mal ni roban sus hijos a las mujeres occidentales. El living estalló de risas. No porque la broma del señor Parker fuera particularmente graciosa. Además, tampoco era la primera vez que caía en comentarios de ese estilo. —Pero sucedía que todos sentían cierta pena por Edward que, entrando en su octava década de vida, había dedicado casi siete de ellas a beber. Sus palabras ya no transmitían la experiencia propia de las de un hombre mayor, sino que evocaban la compasión hacia un viejo gaga. No es que estuviera loco ni que ya no pudiera pensar. Para los negocios aún era tan lúcido como aquel veinteañero que había sabido revolucionar el mercado de la construcción. Pero la edad lo ponía cada vez más repetitivo. Emma amaba a sus padres e intentaba verlos seguido. Adoraba que jugaran con sus hijos y notar que la edad los ponía más blandos, más cariñosos. Al verlos abrazar a sus nietos y consentirlos con tantos regalos y permisos, casi no los reconocía. ¿A dónde había quedado la mano firme que ella había padecido toda su infancia? Siempre habían sido buenos padres, pero Emma había debido soportar que con ella fueran estrictos y exigentes. Que ante uno obtuve la mejor nota de la clase, su respuesta siempre hubiera sido, es tu responsabilidad. Que no la hubieran ido a ver a los actos escolares porque su papel no era el protagónico. Que su madre le hubiese remarcado cada nuevo granito de la adolescencia y cada kilo de más. Y en especial, que en el comienzo no hubieran aceptado a Rashid. No es que Emma estuviera resentida. En verdad, no lo estaba. Y hasta ahora podía admitir que ella, como madre, era mucho más parecida a la señora y el señor Parker que lo que hubiese querido aceptar. Pero no dejaba de causarle sorpresa la forma en que habían cambiado sus padres después de solo siete años. Emma sospechaba que la causa eran sus hijos, no solo porque el amor de abuelo se enternece a las personas, sino porque, al comprobar que con la llegada de los niños, la relación entre ella y Rashid era igual, o aún mejor que antes, se permitieron relajarse. «Mi pesadilla es que te levantes un día y tus hijos ya no estén», solía repetirle su madre. Aunque en cada oportunidad Rashid demostraba ser un excelente padre y marido. Había veces en que ella hubiera querido matarlo, desde luego, porque también de eso se trata el matrimonio. Pero Emma estaba orgullosa de haberse animado a desafiar a sus padres. Ella había intuido desde siempre que Rashid era el hombre ideal, algo que comprobó con el embarazo de su primera hija Lucy. En todo el proceso Rashid la cuidó, la protegió y supo imponerse cuando su madre pretendió exigir que se mudaran a Siria. Le dejó en claro que su nueva familia era con Emma y que a ella le debía obediencia en primer lugar. Supo esforzarse en su trabajo y llegó a fundar su propia empresa, para darle a Emma la vida acomodada que ella nunca había querido perder. Supo ser fiel a sus costumbres y a su educación. Y, a la vez, respetaba las de Emma. Supo incentivarla para que terminara su primera novela que tanto trabajo le había costado y que al fin había sido un éxito y que al fin había sido un éxito.